Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Me da mucho gusto que me acompañen hoy, porque fíjense que vamos a hacer un delicioso panqué de naranja. Acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar para este panqué son cucharadita y media de polvos de hornear, una pizquita de sal fina, 100 gramos de mantequilla vegana, que ya tienen un video en el canal de cómo hacerla. Vamos a ocupar jugo de naranja y la ralladura también de naranja. Este aceite lo vamos a ocupar para ponerle al molde. 3 cuartos de taza de azúcar, 4 cucharadas de maicena, 2 tazas de harina de trigo y un molde para panqué como este que ven aquí. Y este papelito yo lo utilizo, por eso voy a poner aquí aceite para que se adhiere el papel y no se nos pegue el panqué. Si no tienen esto, pueden ponerle aceite a todo y ponerle harina para que no se les pegue. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar, así que pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es integrar los ingredientes secos para mezclarlos. Agregamos la fécula de maíz o maicena a la harina de trigo. Después agregamos los polvos para hornear y por último la sal. Mezclamos bien todo. Ahora vamos a cernir todo con una coladera y apartamos. Encendemos el fuego para calentar un sartén donde vamos a derretir la mantequilla. Ya que esté bien caliente el sartén, apagamos el fuego y ponemos la mantequilla a derretir. Con el calor que tiene el sartén se derrite. De esta mantequilla les dejamos el enlace en la descripción de este video para que la puedan ver y hacerla. Mientras se derrite la mantequilla, vamos a sacar la ralladura de la naranja y el jugo. Es muy importante no rallar lo blanco de la cáscara porque esto amarga. Rallamos hasta obtener una cucharada sopera de ralladura. Partimos por mitad las naranjas, las exprimimos y colamos el jugo hasta obtener tres cuartos de taza de jugo. Ponemos la mantequilla en un bol. Ahora vamos a encender el horno a 200 grados para que vaya calentándose. Agregamos el azúcar a la mantequilla y batimos muy bien por unos 10 minutos más o menos. 5 o 10 minutos más o menos para que se desbarate perfectamente bien el azúcar. Ahora con una pala de madera o silicón vamos a ir integrando poco a poco la harina y el jugo de naranja. Cuando veamos como ahora que ya se pone densa la mezcla, vean, agregamos jugo y luego harina y luego jugo y así hasta integrar todo. Y por último agregamos la ralladura de naranja. Ahora vamos a preparar el molde para vaciar la mezcla. Agregamos un poco de aceite en la base del molde para que el papel que vamos a utilizar para hornear no se mueva. O como les digo, si no tienen este papel para el molde, pueden entonces engrasar y enharinar el molde donde vayan a vaciar esta mezcla. vaciamos la mezcla en el molde perfectamente bien, que quede toda, toda vaciada. Con la palita le damos una emparejadita. No vayan a golpear el molde. No, 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 déjenlo así. Vamos a bajar la temperatura del horno a 180 grados. Metemos el panqué. Lo dejaremos de 35 a 40 minutos según su horno. Cuando vean que ya está dorado, lo sacan del horno, introducen un palillo en el centro del pan. Si sale limpio, ya está. Apagamos el horno. Pasamos una espátula o cuchillo sin punta alrededor por todos los lados del molde. Dejamos enfriar unos 15 minutos para poderlo desmoldar. Ahora lo vamos a desmoldar. Lo volteamos primero en una tabla de picar y luego en el plato o tabla donde lo vayan a poner. Y así es como nos queda este rico panqué de naranja. Así que enseguida se los vamos a presentar. Bueno, pues vean, aquí viene apareciendo este delicioso panqué de naranja. Tan fácil de hacer, ¿no, madre? ¿Cómo viste? Pues sí, como ustedes pudieron observar, no tiene ninguna dificultad y es muy rico. Se los recomiendo para una merendita o para invitar un cafecito a sus amistades. En fin, lo van a disfrutar. No se lo pierdan. A ver, vamos a cortar un par de rebanadas para ver, ¿no, madre? A ver. Pues sí se ve esponjocito, rico. Tú sugieres que lo cortemos cuando ya esté más frío, ¿verdad? Sí, claro. Miren, siempre para desmoldarlo tiene que enfriarse un poco porque si no se les puede romper. No nada más este, cualquier pan. Y para rebanarlo igual tiene que estar más frío todavía. Así es. Pues vean nada más qué delicia. Así es que háganlo ya en este momento. Compren sus naranjas. Si quieren en la casa, háganlo hoy. Es bien fácil de hacer. Y mándenos sus fotos en Facebook, sus comentarios en YouTube y también comentarios en Twitter. Y nos vemos en la próxima semana, ¿no, madre? Claro, los esperamos con mucho gusto. Mira, voy a usar mis dedos. Total, yo me lo voy a comer para que vean como... Como está esponjocito. Muy esponjocito. Y doradito de aquí, oye. ¿Se oye? Bueno, pues es hora de probarlo. Vamos a darle un corte aquí y vamos a probarlo. Sabe a naranja. Sabe riquísimo. Este, este es un verdadero panqué de naranja, madre. Me acuerdo que... Sí, de naranja. Hace mucho cuando era chico comprábamos uno, sabía un panqué de naranja que vendían... No me acuerdo de qué marca. Este está mucho mejor, mucho mejor. Mmm, 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 mmm. Sí sabe a naranjita, re delicioso. Está exquisito. Y este, pues como pudimos ver, está bien fácil de hacer. Aparte, pues estamos seguros que no tiene ningún conservador, ninguna cosa rara que pueda tener algún otro producto que sea de la industria, ¿verdad? Este lo preparamos en casa con naranja auténtica. La naranja certificada que es de adeveras. Ay, sí. Con naranja adeveras. Sí, no, no, no. Pues ni no sé esencia ni nada de eso. Bueno, ya vieron, ya vieron que fue la naranjita natural. Y sabe a naranja, ¿sabes también qué? La ralladura que le pusiste. Esa es la que le da un, le da un toque de sabor muy especial. Mmm, está de verdad, de verdad no se lo pierdan, muy rico. Como dices, para un cafecito, estos días están lluviosos. Ándale. Un cafecito y tu panqué de naranja. Mmm, mmm. Para desayunar también, muy rico. También para desayunar. Aparte, ¿sabes qué? Que, por si fuera poco, pues aquí tenemos que, como la naranja es natural, pues tenemos todos los beneficios de la naranja, que tiene, eh... Vitamina C. Vitamina C, mucha vitamina C, que es antioxidante, o sea, que para que rejuvenezcamos con la naranja. También. A ver un poco. También ayuda para, pues para las gripas y todo esto. Sí. También para la circulación, eh. También ayuda. Oh. Tiene muchos, muchos beneficios esta naranjita, la naranja. Mmm. Tanto así que, yo creo que ya me enamoré de este panqué y ya encontré mi media naranja. Ay, sí. Mi medio panqué de naranja. Ya está, me lo estoy acabando. ¿Qué clase de amor es este que me lo estoy acabando? Así es el amor, ¿verdad? Se acaba. El amor acaba. El amor acaba. Ya nomás. Me dejó las moronas de su amor, como siempre. Así son nuestras relaciones. Me dejó las puras moronas. Bueno, querida. Siempre me atragando. Querida familia vegana, yo me quedo comiendo esto de rico panquecito de lo que queda de él. Mira nada más. Yo estaba enamorado y se me fue. Y media naranja se fue. Así es la vida. Así es la historia de mi vida. Bueno, querida familia, yo me quedo triste porque se me acabó. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer este delicioso panque de naranja y muy fácil, pues es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Donde encontrarán muchas más recetas ricas y fáciles como esta que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Para recibir notificaciones sobre nuevos videos o recetas de nuestro canal, debajo de este video del lado derecho, si estás suscrito, verás una campanita. Solo debes dar clic en ella y cambiará el icono como si estuviera sonando. Así recibirás en tu correo o en tu celular todas nuestras recetas. Así que, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.